Buenas tardes amigos de Celaya, nos encontramos en la presidencia municipal en el estado de Colima. Estamos aquí haciendo una investigación sobre una bóveda que encontraron cuando estaban haciendo la remodelación de lo que es la parte de recursos humanos, de las oficinas de recursos humanos que nos permitieron tener el acceso y poder llevarnos información y video de esta bóveda. Es lo que les vamos a mostrar a continuación. Gracias. Buenas tardes amigos de Celaya y de Colima. Nos encontramos en la presidencia municipal de Colima. Vamos a hacer una breve exploración. Vamos a bajar a una bóveda que se encontró en el área de recursos humanos cuando estuvieron cambiando el piso. Haciendo una remodelación se encontró una pequeña bóveda que es la que vamos a entrar a analizar. Lamentablemente pues no trajimos con nosotros lo que fue nuestro reflector para poder hacer el estudio de esta bóveda. Bueno en un momento más les vamos a mostrar las imágenes. Dentro de uno de los primeros análisis que podemos hacer de esta bóveda es que está hecha de ladrillo mocheto. Pero lo que más nos llama la atención es de que esté pegada con cemento. Bueno esa es la parte superficial o del techo. Ahorita que ingresamos a la bóveda vamos a ver si es el mismo material que tenemos abajo y en un extremo de la pared tenemos un conducto o un orificio que vamos a intentar ver si tiene alguna continuidad o de que se trata esa parte. Esa parte lo que podemos alcanzar también a observar es que tiene partes de ladrillo y formaciones de roca, partes de roca por lo que pues su finalidad o su uso es muy pues ahora si que muy muy incierto. Volvemos a decir una si es si lo usaron para un contenedor de agua o aljibe pues es muy muy raro en un en una zona tropical donde pues abunda el agua y hay manantiales hay ríos pues para que querrían tener una una un almacenamiento de agua. De agua en lo que es el interior el interior del agua pues podemos observar este que tiene no tiene no tiene piso es como piedra y no hay ningún objeto adentro de esta bóveda. Aquí podemos observar una de las paredes que pues de alguna forma está entremezclado en ladrillo mochetón con piedras y tiene tiene del otro extremo. Otra Otro como conducto o salida que sería interesante ver Que para que es esa 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 abertura Manda 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 Sí Manda 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 ¿Está bien segura? Adelante, adelante. ¿Quiere que lo habilite y me meta con usted? No. Marcos, ¿me pasas la cámara? Sí, mande. ¿Y nada más la de Betina es allí, Marcos, por favor? Sí, aquí estamos alineando. Sí, gracias. A ver si nos va a faltar gusto. Bueno, pues nos encontramos en la bóveda que fue localizada en la presidencia municipal de Colima. Estamos haciendo un análisis de su interior. Podemos ver la construcción que es de ladrillo. Tenemos el arco. El arco es una especie de cemento, una especie de arena. No es ni cemento. Está formado o pegado con una especie de arena, con alguna mezcla de cal. Pensábamos que era de cemento, pero no. Esa es la parte del arco. Llegamos a la base. Aquí, de alguna forma, lo raro es que no está totalmente en el cimiento o en la base del piso. Está soportado, está soportado lo que es el ladrillo. Está soportado lo que es el ladrillo. No, no, mira nada. ¿También lo tienes? No sé dónde quedó. Vamos a ver esta parte. La parte de arriba. No es de cemento, eh. No están pegados con cemento los ladrillos. ¿Mande? No están pegados con cemento los ladrillos. ¿No es cemento? ¿Entonces qué es? Es como arena con una especie de cal. Una mezcla como de cal con arena. No es cemento. ¿Cal con arena? Sí, no es cemento. En esta parte ya de abajo, no es cemento. Ah, caray. Este no es... No, no, no es una mezcla muy rara. Porque no, no es cemento. Totalmente es arena con... Como si fuera una especie de cal. No es cemento. Uy, ¿no más? Que no es cemento con lo que están pegados los ladrillos. Ah, no, pues no se usaba cemento antes. Entonces... Entonces... Entonces podemos ver... Estamos en la base. Tiene aproximadamente una... Una... ¿Qué, perdón? No se ve nada ahí en el... No. No, ya no... Ya no hay nada. Yo estuve checándole a ver si había... Yo la O ya, la Y, así en esa dirección. En esa dirección, sí. Ahorita me voy a fijar aquí al lado. Este... Y ahí está la entrada. Acá de este lado. Aquí arribita. Sí. Sí, 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 sí. Oh, sí. Eso... Sí, es una entrada. Es una entrada. Sí. Pero pequeña. Sí. Ahí podemos observar pues una... Una pequeña entrada o orificio para tener el acceso a esta... A esta bóveda. No, no, no hay este... Ya nada. Este abajo. ¿Te puedo dar la cámara? No, agárrame allí. Nada más agárrale allí la... La... Que no se voltee. Yo te tengo. Sí. Lo que quiero ver. Lo que quiero ver. Es... ¿Qué hay allí? Sí. ¿Si le alcanzas a ver los cimientos? Sí. Incluso estoy viendo los... Los orificios y no... 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 No tienen nada. No... No... Como que a lo mejor había unos polines allí. No. Que fueron lo que... Para hacer la base, ¿no? Para... La construcción. Ajá. No, perfecto. Bueno, pues aquí acabamos la... Esta investigación. Ya después... Lo que... Lo que determinen... Ya no lo harán... Este... Saber. a ver, se acabó la, se acabó la batería, como siempre, ya, para la evidencia, aquí que estuve, si, se volvió a acabar la, la, la lámpara, si, la lámpara, ya, ya, este, en una, en una también que entramos, también sucedió lo mismo, no, que no, ah, cuando fui a ver el de Turla, no quería grabar, no quería grabar, llevaba, este, otra cámara que tengo, esa, esa no quiso sacar foto, la otra no, y con una sola pude sacar video y foto, en el de Turla, yo también, la última vez que me metí, se pagó la lámpara, si, y ahorita, ahorita volvió a pasar, está cargada, se apagó, si, se apago en mi celular, no, 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 ya, ya, ya voy para afuera, esa piedra, no tiene inscripciones grabadas, ni nada, y, ya voy, eh, ya, ya me metí, si, arriba de la cintura, si, no, donde hubiera tenido corriente, no, eh, la manguerita esa, jaja, 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 jaja Si quieres pásame tu lámpara para que te quede recién con la mano Ahí te va Gracias por ver el video